Para trabajar con el asistente digital de color, ubicamos el icono, nos vamos a ingresar la foto del paciente, ubicamos al paciente, le damos cargar la foto y nos permite visualizar juntamente con la guía de color AD que son los tonos más aproximados y vamos a darle en el check para identificar el color automáticamente con el asistente digital. Gracias por ver el video.